Una mujer de 34 años de edad, a pesar de tener una boleta de auxilio, fue víctima de intento de femicidio con varias puñaladas en su cuerpo, que presuntamente le habría proporcionado su expareja. Su hermana nos cuenta sobre los hechos ocurridos. Mi hermana ha salido a la escuela a dejarle ya al bebé que tiene en clases y a ella ha subido ya a la casa y a lo que abre las puertas del señor ya ha estado ahí. Entonces ahí creo que ha comenzado la pelea, la riña y la ha acuchillado. Al revisarle a mi hermana tiene 11 puñaladas, pero 7 son las más graves. En este momento le van a ingresar de nuevo al quirófano. El presunto agresor es de nombre Darío C. Su hermana indica las agresiones verbales, incluso físicas, que habrían sido recurrentes. Es por ello que la víctima incluso tenía una boleta de auxilio en contra de su agresor. Recalcar que el señor ya tenía una orden de alejamiento y mi hermana tenía ya la boleta. Entonces el día de mañana tenían la audiencia, pero le había llegado la situación al joven allá en su hogar. Y entonces yo creo que por eso tal vez se exaltó. No se sabe lo que está pasando por la cabeza del señor. Agredida físicamente sí. Golpes, pero no pensamos que iba a llegar a un límite de agresión, o sea ya a otro nivel. Edison Padilla, comandante de la zona 2, indicó que al momento las distintas unidades policiales se encuentran realizando las investigaciones correspondientes. En este momento tenemos personal, el procedimiento está en ejecución, en flagrancia tenemos personal de DINACED y criminalística, que se mantienen realizando las investigaciones para esclarecer el hecho y dar con el paradero del causante de este acto ilícito, conjuntamente con el fiscal de turno para hacer los trámites pertinentes y tratar de localizarla. A su vez indicó que el estado de salud de la víctima al momento se encuentra estable. Sin embargo, por parte de la hermana de la víctima, pide apoyo a las autoridades para que este hecho no quede en la impunidad. Que a veces no tienen ese apoyo de las instituciones y por eso a veces queda en la nada. ¿De qué le sirvió a mi hermana tener la boleta de alejamiento? O sea, ¿de qué le sirvió si el señor ingresó cuando ella no estuvo y hasta llegar hasta este límite? Entonces, por favor, que nos ayuden a todos mismos. Este hecho de violencia se registró en horas de la mañana del 29 de abril del 2024 en el barrio Sagrado Corazón del sector de la Perimetral. Hasta el cierre de edición, Calía y Policía están tras la detención del presunto agresor. Con imágenes de Richard Molina, informó Rocío León, Noticias al Día. Gracias por ver el video.